El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que su acercamiento con el partido Morena se debe únicamente a la atención de los intereses de Puebla y México y no a un asunto político de cara a los comicios de 2018. En conferencia de prensa aseguró que su trabajo se mantendrá cercano a los ciudadanos recorriendo los municipios de la entidad y negó tener miedo de represalias por parte de Acción Nacional por estas actividades. Aunque no descartó buscar la candidatura a la gubernatura con Morena, Rivera Pérez dijo que por ahora la tarea es construir un mejor estado y país que vaya más allá de colores partidistas. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para puntual Evangelina Rosales.